Ok, quiero compartir una palabra esta tarde de miércoles, no sé si me puede ayudar con la... Eso, es el título de esta enseñanza, ¿ya? Y bueno, lo dijimos el domingo, lo hemos dicho todos los domingos desde el 30 de diciembre del año pasado. Ese día nosotros entendimos del Señor que la palabra que marcaría nuestra vida y el derrotero o la ruta que Dios nos mostró para seguir para este año 2022 debía ser la integridad, el andar en integridad. Y justamente estaba leyendo aquí un salmo que dice, salmo 86, dice, Instruyeme Señor en tu camino para conducirme con fidelidad, dame integridad de corazón para temer tu nombre. Y no es el temor del miedo, ¿verdad? No es el temor del pavor, es el temor del corazón reverente. Ese corazón que quiere ir y bendecir a Dios, que quiere ir y ofrendarse como un acto de amor. Ese corazón que se acerca al Señor sabiendo que Él nos ama y que nos ama eternamente y que lo único que anhela es bendecirnos. Y al final lo único que ponemos problemas para que seamos bendecidos somos nosotros, ¿verdad? Por nuestra falta de integridad muchas veces. Y no estamos hablando de esa integridad que tiene que ver con caer en malversación de fondos, en una inmoralidad sexual. Estamos hablando de esa integridad simple que tiene que ver con tener a Cristo y ser formado conforme Jesús. Y tener la vida de Jesús y tener la experiencia de Jesús y mostrarnos como Cristos pequeños. Así se definen los cristianos, pequeños Cristos. Y desde esa perspectiva la integridad debiera ser algo que nos anima, que nos inspira, que nos empuja a honrarlo, a bendecirlo. Así que por título puse en esta tarde la plédica de hoy. Integridad, un estilo de vida construida sobre nuestro corazón. Y tomé la palabra corazón porque todos sabemos ese texto que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y es perverso, dice. ¿Quién lo conocerá? De la abundancia del corazón habla la boca. El corazón tiene que ver con aquella aspecto de nuestra vida, donde muchas veces nos inclina a hacer lo incorrecto y muchas veces nos empuja y nos inspira a hacer lo que es correcto. El corazón. El corazón es literalmente una llave que abre puertas si está alineado conforme el corazón de Dios. Por eso que de David se dijo que se encontró un varón, David, que era conforme su corazón. Y enseguida agregó, Lucas escribe esto en el libro de los hechos, y enseguida agrega, él hará todo lo que yo quiero. He encontrado a David, hijo de Isaí, un varón conforme mi corazón, dice el Señor. Él hará todo lo que yo quiero. Entonces, si uno devuelve la frase, puede decir, para hacer todo lo que Dios quiere que hagamos, debemos tener un corazón conforme su corazón. Para poder ir y hacer aquello que Dios anhela que hagamos, debemos buscar y hacer un esfuerzo y desesperadamente ponernos delante del Señor y pedirle, Señor, dame un corazón conforme tu corazón. ¿Por qué hablamos de corazón? Porque fue eso, yo creo, lo que hubo en Noemí. Robertito enseñó este domingo sobre los procesos, la integridad y los procesos de vida. Y mencionó a Noemí, ¿no es cierto? Roberto, una mujer que se va a vivir en una zona alejada de su pueblo, se lleva a sus hijos, sus hijos se casan, se mueren, queda sola, sin su esposo, sin sus hijos. Las nueras, una de ellas decide seguirla, que es Ruth, y de ahí viene toda una descendencia que lo explicó Roberto el domingo. De Ruth vino ese matrimonio con vos, de vos nació Isaí, de Isabí nació David, de David nació Salomón, y de Salomón vino toda una genealogía, 14 generaciones, para llegar a Jesucristo. Entonces, de repente, de un corazón conforme el corazón de Dios, aunque fue una mujer que sufrió porque perdió la vida de sus hijos, sin embargo, ella eligió andar en integridad. Y fue eso lo que inspiró a Ruth, para decirle a Noemí, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Yo elijo caminar en integridad porque he visto en ti integridad. Y fruto de eso, una genealogía que termina en nuestro Señor Jesucristo, en el Salvador. Entonces, es interesante darnos cuenta que el corazón de Noemí, ese anhelo de vivir en integridad, el corazón de Ruth, ese anhelo de caminar bajo la mirada de Noemí y en integridad delante de Dios, tu Dios será mi Dios. Ese corazón de Ruth, para influenciar un hombre como vos, que se enamora de ella y se casa en la historia, una historia linda, cómo compra, verdad, vos a Ruth, cómo se queda con sus propiedades, bueno, toda una historia linda. Pero, ¿cuál es el tema? El tema es que una actitud, una integridad y un corazón proyectaron generacionalmente a una persona para llegar a ser una línea directa de ascendencia sobre Jesucristo. Entonces, muchas veces nosotros no dimensionamos lo que significa andar en integridad. No dimensionamos lo que significa andar, tener un corazón conforme al corazón de Dios y cómo esa vida de integridad transformará la vida de muchos que van a depender de nosotros en el futuro. Nosotros determinamos la vida de aquellos que son nuestros menores, nuestros hermanos menores, no solamente dentro de nuestra familia, sino que también dentro de la comunidad. Así que, sin lugar a dudas, los procesos con integridad transforman una situación desastrosa, como la muerte de estos dos hijos y su esposo, en el caso de Noemí, en alguien que literalmente es divinamente tocada por Dios para, a través de ella, sembrar, verdad, en el vientre de María a quien sería nuestro Salvador. Interesante. Cómo nuestra integridad puede causar en otro algo que puede significar algo extraordinario para Él y cómo Dios puede usarnos nosotros en nuestra pequeñez y hacer de nuestra pequeñez algo glorioso para Él. Amén. Corazón, integridad. Y sin duda que nuestro corazón es determinante para vivir los procesos y para aplicar la integridad en cada uno de ellos. Hay un texto en la palabra que es muy, 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 muy profundo y que nos debe llevar a nosotros a meditar. Estas son las palabras, ¿verdad?, de Dios a Moisés para que Moisés las transfiriera al pueblo de Israel. Y dice, cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando, le dice. Cumple fielmente o cumple íntegramente todos los mandamientos que hoy te mando para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón. Y dice, y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Necesariamente la bendición de Dios está supeditada a las motivaciones de nuestro corazón. La bendición de Dios está linkeada, determinada por nuestro corazón. Le dice al pueblo, dirá, cumple fielmente, cumple íntegramente los mandamientos que hoy te mando. ¿Para qué? Para que vivas. Para que puedas vivir. Para que te puedas multiplicar. Para que puedas tomar posesión de la tierra. Para que puedas tener prosperidad y tengas herencia. Y para que puedas concretar los sueños que Dios tiene y que ha lanzado sobre tu vida. Recuerda, le dice, que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto. Y dice, y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón. Y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Proceso, proceso. Dios nos lleva a tiempos donde necesariamente Él quiere evaluar nuestro corazón. Para ver si somos depositarios de algo mayor en la vida. ¿Cuántos de nosotros muchas veces anhelamos que Dios nos bendiga, que nos prospere, que nos vaya bien? Pero no queremos vivir el costo de lo que significa vivir apartados para Dios. Con un corazón íntegro. Esperando los tiempos del Señor. Y no esforzando a que los tiempos del Señor sean mis tiempos. O lo que yo espero que Dios me dé, sea lo que Dios me dé. Necesariamente cuando nosotros leemos este texto vemos a una nación que estuvo 40 años en el desierto. Una prueba que eran 11 días de camino se transformó en una prueba de 40 años. 11 días de camino significaron en que transformaron una prueba en una voluntad de Dios. Por 40 años. Ahí Roberto lo enseñó este día domingo, ¿verdad? Su ropa no se envejeció, sus sandalias no se envejecieron. Tuvieron pan y comida todos los días. Se estima que alrededor eran de un millón de personas. Así que si cada persona se comía un pan, eran entonces como 100.000 kilos de pan diarios. Carne de codonís. Una nube para que les tapara el solcito cuando hacía mucho calor. Y se hacía fría en la noche. Una nube de fuego para que los calentara. Totalmente regaloneados. Pero no tuvieron un corazón conforme al corazón y por eso se quedaron en el desierto. Por eso Moisés tuvo que ver de lejos la tierra prometida. Porque fue toda una generación que murió y una generación de jóvenes tomó la tierra. Una generación que aprendió del error de sus padres. Eligieron tener un corazón enseñable. Los procesos necesariamente involucran nuestro corazón. Elegir andar en integridad y vivir en integridad acorta los tiempos de nuestros procesos. Hay un texto aquí en la palabra que también habla de proceso. Que también habla del corazón. Que también la citó Roberto este día domingo. Romano 8.28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Cuando hablamos de que alguien ama a Dios es porque está eligiendo tener su corazón. Yo amo a Dios. Pero lo amo a la pinta mía o no. A la pinta para ustedes chiquillas que son de Colombia es como a mi manera. A mi manera. ¿Quién es esa canción? A mi manera. A mi manera. Pero es verdad. Dice la palabra que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Dios de alguna u otra manera. Él dispone de las cosas para el bien de quienes lo aman. Y los que lo aman son personas que buscan hacer su voluntad. Los que lo aman son personas que buscan andar en integridad. Los que lo aman son personas que anhelan tener su corazón. Entonces, cuando lo amamos y anhelamos tener su corazón, Dios dispone de todas las cosas para nuestro bien. Y cuando eso sucede, estamos hablando de que Dios nos incorpora en un proceso, sin duda alguna. Nos lleva un tiempo, como llevó al pueblo israelí, lo llevó al desierto, pasaron hambre, etc. Era para ver lo que había en su corazón y para ver si realmente cumplirían sus mandamientos. Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman. En otra versión dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y muchos de nosotros nos sentimos frustrados con ese versículo. Porque cuando las cosas no están saliendo bien, es como decir, sí, pero es que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Pero por dentro tengo amargura, estoy enojado, porque las cosas no están saliendo bien. Pero cuando uno comprende la segunda parte del versículo, entiende que el propósito que tiene que ver con el proceso va de la mano con esa buena voluntad de Dios para darnos lo bueno que nosotros anhelamos. Por ejemplo, dice la palabra, ahora bien, sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y cuando hablamos de propósito, se define como la intención original del fabricante. Aquí el señor Bell, no me acuerdo el nombre, Graham Bell, que inventó el teléfono, ¿se acuerdan? El propósito que tuvo Graham Bell para inventar el teléfono era comunicar a dos personas a largas distancias. Esa era la idea, la intención original del fabricante era que dos personas que estaban alejadas pudiesen comunicarse. Y por eso inventó el teléfono. El propósito es literalmente la intención original del fabricante. Y cuando nosotros vemos a Dios que Él tiene un propósito con nosotros, porque Él tiene una intención original con nosotros. Y esa intención original es bendecirnos, que todas las cosas nos ayuden para nuestro bien. Pero esa intención original o ese propósito tiene mucho que ver con nuestro corazón. Porque depende de nuestra integridad y de nuestro corazón es que ese propósito que Dios tiene conmigo, yo lo alcance en mi peregrinaje, aquí en la tierra, ¿me entiendes, no? Es importante esto porque estamos hablando de integridad, estamos hablando de corazón y estamos hablando de propósito, de proceso. Necesariamente Dios tiene un propósito para nosotros. Y aquí viene lo que ayuda mucho a aquellos que de repente nos frustramos porque tomamos ese texto que dice que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, es que cuando uno comprende cuál es el propósito de Dios, todo tiene sentido en aquellos tiempos de sequía, de desierto, de dolor, de incomprensión, de no entender nada. Cuando uno descubre el propósito de Dios, cuando uno, cuando se le cae la teja, acá en Chile, se le cae la teja, es como darse cuenta, ¿ya? Pero cuando uno dice, ahora entiendo por qué Dios lo permitió, porque entendió el propósito, cuál era la intención que Dios tenía con nosotros para tal circunstancia en lo particular. Entonces, cuando uno pone por delante de sí el propósito, y miren lo que viene adelante, en el texto que viene adelante, porque ahí cierra esta idea, porque hasta el momento no sabemos cuál es el propósito, ¿verdad? Estamos hablando de propósito, estamos hablando de intención original del fabricante, estamos hablando de que si entendiéramos el propósito, entenderíamos por qué las cosas que nos pasan nos están ayudando para nuestro bien. Pero el verso siguiente dice así, Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este es el propósito de Dios. Que podamos crecer conforme la imagen de Cristo, que podamos tener el carácter de Cristo, que podamos ser forjados conforme el carácter de Jesús. Lo que Dios anhela con todas nuestras experiencias duras, amargas, dulces, alegres, tiene que ver con formar a Cristo dentro de nosotros. Tiene que ver que tengamos el carácter de Cristo. Tiene que ver que miremos como Cristo ve. Tiene que ver que pongamos oído aquellas cosas que Jesús escucharía. ¿Aló? No las que no escucharía. Tiene que ver con que tengamos esa facultad de decir aquello que Jesús diría. No lo que Jesús no diría. Tiene que ver con esa capacidad de entender por donde Jesús andaría, no por donde yo a veces ando. Entonces, el propósito de Dios tiene que ver con formar a Cristo en nosotros. El propósito que Dios tenía para llevar a un pueblo de Israel y probarlo en el desierto era para ver si podían cumplir los mandamientos que Él había establecido para esa nación. Y no lo pudieron y por eso quedaron tendidos en el desierto una generación completa. Entonces, cuando uno logra entender de que la integridad va de la mano con el corazón y al mismo tiempo tiene que ver con los procesos de Dios porque hay un propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Es que yo pueda crecer aquí en la tierra y relacionarme con todos los que están a mi alrededor como si Jesús lo hiciera, tener el carácter de Cristo. Interesante. Dice, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados conforme la imagen de su Hijo. El verso anterior dice, dice, ahora bien sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Es decir, todas las cosas que nos suceden a nuestro alrededor son para nuestro bien. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Los que conforme a su propósito han sido llamados. Es decir, aquellos que bajan la señal y entienden que el propósito de Dios es que Cristo sea formado en nosotros. Entonces cuando estamos hablando de que Cristo sea formado en nosotros estoy dispuesto a vivir lo que haya que vivir porque parte del proceso que Dios quiere imprimir en mí para que yo sea capaz de entender que mi vida tiene un propósito. Es como un juego de palabras, ¿verdad? Pero me entiendes, ¿verdad? Más adelante dice el texto, Porque a los que Dios conocía de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, primogénito, el hermano mayor, muchos hermanos, hijos de Dios, hijos de nuestro Padre. Y termina diciendo, a los que predestinó también, dice, llamó. A los que llamó también los justificó. Y a los que justificó también los glorificó. Estamos hablando de que en esta ruta que nosotros hemos tomado para caminar en integridad, en toda la diversidad de enseñanzas que hemos hecho desde diciembre a la fecha, en el fondo buscan, ¿verdad? Que Cristo sea formado en nosotros. Que la integridad como un valor, que la integridad en nuestras relaciones, que la integridad en nuestra administración, que la integridad en nuestras vivencias, en nuestros trabajos, la integridad en toda nuestra expresión tiene que ver con que Cristo sea forjado dentro de nosotros. Cuando escuchaba a Robertito el domingo y mencionaba a Ruth, claro, ellos no tenían la revelación del Mesías, pero sin embargo, ellos tenían el Espíritu Santo. No como una revelación, para ellos era el Espíritu de Dios, era la presencia de Dios. Pero había una influencia de Dios directa sobre ellos. Sobrenaturalmente, había una manifestación de Dios que era concreta sobre esa nación. Agua todos los días, carne todos los días, un milagro de su ropa que no se envejeció. Había una revelación. No tenían la imagen de Jesús, aunque siempre Dios habló de salvación. Dios siempre estableció la redención. No personificado en Cristo. Ahora era un animal, un sacrificio, etcétera. Pero tenía que ver con llevar a las personas a un nivel de ser perfeccionados. Sin esa revelación de Cristo, pero así perfeccionados en su relación personal con Dios. Era la presencia de Dios. Por eso, cuando Moisés baja de la montaña, su rostro brillaba. Dicen que la gloria estaba sobre el rostro de Moisés. Al final, todos quedaran maravillados con Moisés y estaban impresionados. Y para que no se perdiera ese entusiasmo, Moisés se puso un velo para demostrarles que la gloria se estaba desvaneciendo de su rostro. Pero todo apuntaba a que ellos fueran formados, a que ellos puedan tener una relación con Dios, a que ellos puedan tomar los mandamientos de Dios y los aplicaran a su vida, porque era la única manera que ellos puedan ser bendecidos. Es lo mismo que pasa hoy en nuestra relación personal con Jesús. ¿Para qué nos relacionamos con Cristo? ¿Para qué buscamos su rostro? ¿Por qué le adoramos 20 minutos? ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos tener ese encuentro con Jesús que transforme nuestra vida, que nos ayude a andar en esa integridad y que le dé sentido y propósito a nuestro camino. Cuando leemos nuevamente este texto, volviendo un poco a la experiencia del pueblo de Israel, dice que los lleva por 40 años, les recuerda que esos 40 años en el desierto es para que experimenten la presencia de Dios, para que se humillen porque fueron un pueblo porfeado. Los pone a prueba porque era necesario descubrir lo que había en su corazón. Y dice, y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Yo no sé cuál es el proceso que estamos viviendo cada uno de nosotros lo particular, pero sin lugar a dudas, Dios siempre nos va a llevar a la escuela o al mesón del maestro a ser perfeccionados, a desarrollar esos dones y habilidades con que Él nos sembró aquí en la tierra, a poner en nosotros una máxima de vida que signifique santidad, santificarnos, apartarnos. Cuando yo veo las noticias y todo lo que está pasando con Rusia, con Ucrania, sin duda alguna que cualquiera termina angustiado, pero estos son los tiempos en los que más necesitamos nosotros vivir con la revelación de quién es Cristo. Es cuando más necesitamos vivir esta experiencia de andar en integridad. David decía, sea mi protección, mi integridad y mi rectitud. Sea mi protección, mi integridad y mi rectitud. Es decir, si de algo yo puedo sentirme protegido, es cuando yo ando en integridad y en rectitud de corazón. Podríamos ser majaderos al insistir tanto en esta temática, pero tengo la profunda convicción que esto está provocando cambios profundos en el corazón de nuestra comunidad. El domingo no sé cuántas personas habíamos, pero teníamos, no sé, mucha gente conectada viendo la reunión. Después de la tarde con Verónica vimos un poco las redes sociales y habían como 600 y tantas reproducciones. No sé cuánta gente vio toda la predicación, toda la reunión. Pero yo entiendo que Dios está permitiendo cosas como esto, de hablar de integridad, porque al final es lo único que nos puede proteger el día de mañana. Y es lo único que nos puede guardar la economía de la casa, la vida y la familia, la salud, todo lo que tenga que ver con lo que somos y con lo que tenemos. Dios prueba nuestro corazón. Pone a una nación a prueba para conocer lo que había en su corazón y ver si cumplirían o no sus mandamientos. Porque Dios nos prueba. Porque Dios nos permite pasar por pequeños desiertos. Es para ver lo que hay en nuestro corazón. Si vamos a ser capaces de cumplir o no con lo que Él espera que podamos cumplir. Ahora, si Él nos permite vivir una experiencia así, es porque yo entiendo que Él tiene un propósito para mí y Él sabe que yo puedo vivir esa experiencia porque tiene que ver con mi integridad. Dios nunca nos va a aprobar más allá de lo que nosotros no podamos resistir. Jamás lo hará. Nunca nos va a poner en una prueba que va más allá de nuestra capacidad de resistir. Pero sí tiene que ver con la integridad. Tiene que ver con un corazón conforme al corazón de Dios. Todo proceso tiene que ver con nuestro corazón. Nuestro corazón es determinante para que Cristo sea formado en nosotros. Pablo le escribe a los corintios y le escribe esto. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Proceso, proceso, prueba, corazón, integridad. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, y es evidente, por dentro nos vamos renovando día tras día, porque Cristo está siendo forjado dentro de nosotros. Porque Cristo está siendo formado dentro de nosotros. Porque el hecho de elegir creer en Dios, a pesar de las circunstancias, el hecho de elegir poner el propósito delante de nosotros, es abrir una puerta sobre nuestra vida para que interiormente seamos vivificados, renovados, restaurados, fortalecidos, animados, para que interiormente seamos semejantes a Jesús. Entonces, todo lo que podamos experimentar, todas las pruebas, todos los sufrimientos, se transforma en algo efímero, algo circunstancial, temporal, momentáneo. Porque en el fondo, esa experiencia con un grado de dolor en nuestro corazón, lo que hace es tener más de Cristo, menos de nosotros, más gloria de Dios. Y con esto, no solamente somos glorificados por Dios, glorificamos a Dios. Somos una expresión y una vivencia concreta de esa buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Todo esto pasa por nuestro corazón. El cómo abordamos nuestra vida en estos tiempos. El sentido que le damos al texto que dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Los que conforme a su propósito han sido llamados. Porque a los que Dios llamó, predestinó, lo hizo para que crecieran y se fortalecieran conforme la imagen de Jesús. Todo tiene que ver con Cristo. Todo tiene que ver con la vida de Jesús. Todo tiene que ver con esa experiencia sobrenatural con Jesús. De que Él se ha formado dentro de nosotros. Pero pasa por nuestro corazón. Pasa por nuestro corazón. Quiero terminar con este texto. Este texto fue un texto que Dios nos dio hace muchos años atrás. En una palabra también, una palabra rectora para un año. No recuerdo qué año fue. Este texto está en Proverbios 21, del 1 al 4. Dice así la escritura. En las manos del Señor, el corazón del Rey es como un río. Mira. En las manos del Señor, nuestro corazón. Nosotros somos reyes y sacerdotes. ¿Verdad? En las manos del Señor, el corazón del Rey es como un río. Sigue el curso que el Señor le ha trazado. Me parece tan hermoso ese texto. Porque cuando nosotros somos dúctiles en las manos del Maestro. Cuando estamos dispuestos a que haga de nosotros una y otra y otra y otra vasija. Cuando nosotros nos disponemos a tener ese corazón enseñable. Que a pesar de las dificultades elegimos amar a Jesús. Y entender que hay un propósito en la prueba. Cuando nosotros somos así de dúctiles en sus manos. Somos como un río. Que sigue el curso que Dios le ha trazado. Este texto a mí me bendice tanto. Porque si yo elijo tener un corazón conforme a su corazón. Si yo elijo caminar conforme a su voluntad. Si elijo cumplir con sus mandamientos. Si yo elijo hacer todo lo posible para disponerme en sus manos. Seré como un río. Que va a seguir el curso que Dios me trase. Que no voy a ser gallitos con él. Que no vamos a manipular la relación según mi conveniencia. Sino que voy a ser suficientemente dúctil en sus manos. Para que él me guíe por donde me quiera llevar. El corazón del Rey. Es como un río. Que sigue el curso que Dios le ha trazado. Y enseguida dice. A cada uno le parece correcto su proceder. Pero el Señor juzga los corazones. Quizás a cada uno de nosotros. En nuestro pensamiento. En nuestra ideología. En nuestra concepción de la vida. Nos parecerá correcto algo. Pero Dios juzga el corazón. Esa es la clave. De cómo nos presentamos delante del Señor. Nuestro corazón. A cada uno dice. Le parece justo su proceder. Pero el Señor juzga los corazones. Y enseguida agrega. Practicar la justicia y el derecho. Lo profiere el Señor. A los sacrificios. Los ojos altivos. El corazón orgulloso. Y la lámpara de los malvados. Son pecado. Practicar la justicia y el derecho. Lo profiere el Señor. A los sacrificios. Y practicar la justicia y el derecho. Es andar en integridad. Practicar la justicia y el derecho. Es andar en integridad. Hacer lo que es justo delante de sus ojos. Y ser sujeto a la norma que Dios estableció sobre nosotros. Es andar en integridad. Y eso es mucho más valioso. Que cualquier sacrificio que hagamos. Es mucho más valioso. Que cualquier esfuerzo que hagamos. En lo que sea. Practicar la justicia y el derecho. Es andar en integridad. El corazón del Rey. Es como un río. En las manos del Señor. Porque sigue el curso. Que Dios. Le ha trazado. Así que queridos. La pregunta es. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿En qué etapa del proceso está mi corazón? ¿Hasta qué punto mi cosecha de vida hoy tiene mucho que ver con mi corazón? David pudo haber cometido muchos errores. Y se mandó un condoro gigante. Enorme. ¿No es cierto? Involucrarse sexualmente con una mujer que era esposa de uno de sus generales más leales. Jurías. Lo trae. A la casa. Le dice que se tome una noche de fiesta con ella. Porque estaba embarazada de él. El hombre le dice que no. Porque el hombre era íntegro. Era honesto. Él tenía un buen corazón. Él dijo. ¿Cómo yo voy a estar con mi esposa en la cama si mi soldado está muriendo en la guerra? Yo no puedo hacer eso. David lo toma. Lo emborracha. Y lo manda. Muerto o cosido. Muerto o cosido es totalmente emborracho. Y lo manda a acostarse con esta mujer. ¿Verdad? ¿Verdad? El hombre ni cosido se acostó con ella. Porque era íntegro. No hay más alternativa. Que lo maten. Así que le manda una carta a su general, comandante en jefe que tenía ahí en la primera línea de batalla. Y le dice, deja a Urias en la primera línea y déjalo solo para que lo maten. Y lo mataron. Y como la viuda, como mujer que hubo viuda, ya estaba en derecho a poder casarse con ella y se casó con ella. Y eso fue algo malo. Feo. Pero se arrepintió. Dice la palabra que se fue consumiendo por causa de su pecado, dice. Dice que guardó silencio y se fue consumiendo como la luz del día. Porque el pecado pesaba sobre él. Y vine, dice, y te confesé mi pecado. Y me arrepentí de mi pecado. Y me perdonaste mi pecado. Y David se transformó en la lámpara de Israel. El dulce cantor de Israel. Sí, cometió errores, como todos nosotros. Pero él eligió andar en integridad a pesar de sus errores. Lo que significa que nos podemos equivocar. Y no por eso dejaremos de buscar tener el corazón que Dios quiere que tengamos. Y nos volveremos a equivocar. Y eso no significa que eso nos margina de la integridad. Porque mientras día que pase y por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando. Aunque por fuera vamos evidenciando los rasgos de la vida, por dentro estamos renovados en Cristo. Porque elijo tener un corazón conforme a su corazón. Amén. ¿Pueden pasar, chiquillos? Los invito a que se pongan de pie. Vamos a orar. ¿Podemos cantar en dos sostenidos, mayor? Si no voy a volver a toser como te sé todo este rato. Entonces sí, tú sé, no sé. Señor, nosotros nos presentamos delante de ti en esta tarde, esta noche, Señor. Reconociendo nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados que cometemos contra ti, Señor. Pensamientos, palabras, actitudes, gestos, miradas, acciones. Tantos errores que hemos cometido. Señor, tú amas, Señor, a quienes buscan tu rostro con desespero y anhelan tener tu corazón a pesar de sus debilidades. Señor, tú anhelas que busquemos tu rostro con honestidad y con desespero. Porque en esa búsqueda hay más de ti y menos de nosotros. Y mañana habrá más y más de ti y menos y menos de nosotros. Y día que pase, Señor, habrá más y más y más de ti y menos y menos y menos de nosotros. Y en ese proceso, Señor, de la búsqueda de la integridad, nuestro corazón es determinante, Señor. Creemos con absoluta certeza que no hubo hombre como David. Que aunque se equivocó abruptamente, Señor. Pudiste seguir diciendo de él que encontraste a David, hijo de Isaí, un varón conforme en mi corazón. Que hará todo lo que yo quiero. Señor, danos un corazón conforme tu corazón. Para hacer todo lo que tú quieres. Para ser agradecidos. Para vivir. Para entender que la prueba es parte del proceso. Para purificar nuestros corazones muchas veces. Para entender, Señor, que nos llamaste. Señor, para ser creados y formados conforme la imagen de Jesucristo. Y que ese proceso, Señor, que no es fácil, requiere tan solo un buen corazón. Señor, llévanos al lugar santísimo. Llévanos a tus atrios al lugar santísimo, Señor. Llévanos a experimentar lo sobrenatural de tu presencia en los tiempos, en nuestra casa, en nuestra cama, acostados, no sé. Pero inspíranos a buscar tu rostro. A tener tu corazón. A caminar en integridad. A vivir en santidad. A cumplir con tus mandamientos. Y ahí en medio de la prueba, Señor, ve que hay un propósito. Formarme la imagen de Jesús. Bendícenos esta noche, Señor. Bendícenos mientras te adoramos.